Si comerciantes y autoridades vinculados a la importación agrícola han calificado como una politiquería la acusación que se ha hecho contra el ministro administrativo de la presidencia a quien acusan de estar haciendo importaciones agrícolas abusivas y le han llamado inclusive como que encabeza a una mafia en contra de muchos de los productores locales. Así que descartan esto y Patricia Dupré que recobró estas informaciones ahora nos cuenta todos los detalles. La acusación del presidente del Frente Agropecuario del PRM de que José Ramón Peralta utiliza su posición en el gobierno para favorecer a empresas familiares concita el rechazo de varios sectores. El vicepresidente ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes y Empresarios rechazó que exista tal mafia en el tema de las importaciones. Yo entiendo que es injusto señalar que el ministro administrativo se está beneficiando de su condición de ministro porque el Tratado de Libre Comisión no se firmó en el 2012 que es cuando él inició su carrera como ministro administrativo de la presidencia esto se firmó desde el año 2005-2006 y ya él formaba parte de ese conglomerado de empresas tradicionales. Rosario instó al dirigente PRMista a retractarse de las acusaciones y terminar el conflicto de forma tranquila. Lo más lógico es que este tema se cierre sin mayores consecuencias y que las partes finalmente se den un abrazo. En tanto, el vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana dijo que las declaraciones de Leonardo Fañas no tienen fundamento. Y es una pena que un hombre bueno como Faña recurra al insulto aprovechando lo único que sabe que parece ser es hacer política. Pues yo quiero preguntarle a Faña, Faña, ¿de qué es que tú estás viviendo, hermano? Yo no te conozco, un conozco, yo no sé un trago, ¿de qué vive? ¿De la política? No, tú no estás calificado para discutir un tema que tú no conoces. De acuerdo con informaciones extraoficiales, Peralta apoderó al abogado Cristóbal Rodríguez, quien envió la intimación al dirigente opositor de que tiene hasta el próximo lunes para retractarse o será llevado a los tribunales por difamación e injuría. Patricia Dupré, NCDN.